Muy buenas a todos. En el día de hoy continuamos con nuestro curso y vamos a continuar con aspectos éticos y legales del uso de la información. Para un investigador es extremadamente importante tener una información actualizada para realizar sus diferentes investigaciones que tienen que basarse obviamente en elementos anteriores. Prácticamente todo el conocimiento se encuentra en libros y tenemos que tener en cuenta también la internet, claro, buscando siempre en lugares adecuados porque pueden haber algunos lugares que no tienen la información correcta. Una de las faltas éticas y probablemente legales es mencionar dentro de los trabajos que se publican a personas o se envían a un congreso o cualquier evento, personas que sencillamente no han participado para nada. En otras ocasiones hay que aprender que la relación entre quienes tienen el objetivo de generar conocimiento y quienes ese mismo conocimiento quieren utilizarlo con fines de lucro, de forma privada, puede generar conflictos éticos. Vamos entonces a comenzar con aspectos éticos del uso de la información. Los aspectos éticos en sí, las pautas o comportamientos de lo que es la conducta humana, la responsabilidad ética de la tecnología de la información, las redes sociales, los riesgos de incurrir en alguna actividad de este índole, vayan en contra de los aspectos éticos del uso de la información, la educación sobre los códigos de la ética, la certificación y la autorregulación del manejo de la información. Son elementos extremadamente importantes que debemos mantener siempre a nuestra disposición y estar bien claros a la hora de realizar cualquier investigación. El poder de la tecnología evidentemente ha llevado a que la información se mueva con una rapidez muy alta. Sin embargo, puede tener un efecto negativo que recae sobre todo en la privacidad de la información de cualquier individuo cuando alguien toma una información para sí. Por lo que ocasiona ciertas amenazas a la integridad, seguridad y a la calidad de la información de ciertas empresas, dadas por las irresponsabilidades de algunos usuarios que se apropian de cierta información para utilizarla con fines personales. Se considera que deben realizar controles con el fin de garantizar tanto el manejo, procesamiento y almacenamiento de cualquier tipo de sistema de información, ya que la tecnología de la información nos permite recuperar la información de forma inmediata. Aspectos legales del uso de la información. Teniendo en cuenta los elementos que comentamos anteriormente, los países se han dedicado a crear una fundamentación legal para tratar de sustentar, de respaldar las investigaciones, de evitar los fraudes en investigación. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, mi segundo país, a partir de que el Código Orgánico Integral Penal entró en vigencia el pasado 10 de agosto del 2014 con una diversidad de delitos informáticos, por lo cual es necesario hacer referencia a las normativas legales que regula. Un artículo, el 229, determina ser que la revelación integral de base de datos sanciona el cometimiento de este delito con pena privativa de la libertad, ya que del mismo fuere realizado un provecho propio de quien lo comete o de un tercero realizado de una manera voluntaria. Otro, por ejemplo, el 230, hace referencia a la interceptación ilegal de datos y establece una sanción con pena privativa de libertad. Las personas que, sin orden judicial previo, intercepten, escuchen, desvíen, graben y observen un dato informático, una señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener información registrada o disponible. En el otro, el artículo 233, se encuentra contenida la sanción para los delitos contra la información pública reservada legalmente, misma que será de tres a cinco años, para la persona que destruya o utilice información clasificada de conformidad con la ley. En el caso de la ley de la propiedad intelectual, nace con un objetivo bien sencillo, que es brindar por parte del Estado una adecuada protección a los derechos intelectuales y asumir la defensa de los mismos, como un elemento imprescindible para el desarrollo tecnológico y económico del país, algo extremadamente importante. Y se creó el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, elemento que rige, que observa y que sigue para evitar que ocurra cualquier tipo de sanción. En este caso, este instituto, a través de las direcciones generales, ejercerá de oficio o a petición de las partes, funciones de inspección, vigilancia y sanción para evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la propiedad intelectual. Para la respectiva sanción de los primeros, se procede a la inspección que debe realizarse acompañando el acto administrativo que la ordena. La Ley Orgánica de Garantías Judiciales Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En su capítulo 3, en el artículo 49, Acción de AVEAS Data establece que la acción de AVEAS Data tiene objeto garantizar judicialmente a toda persona el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informe por sí misma o sobre sus bienes estén en poder de entidades públicas o de personas naturales o jurídicas. Se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como con su correspondiente protección y reconoce a los ciudadanos su derecho a la protección de sus datos. Es decir, que nadie tiene por qué invadir la vida privada de las personas en la información que está. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que todas las instituciones del sector público pongan a disposición de la ciudadanía el libre acceso a la información institucional, estructura orgánica, bases legales, regulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de los derechos de autor, las condiciones varían relativamente, pero se mantienen los elementos éticos de la inmensa mayoría que hemos hablado anteriormente. Derecho de autor. Sistema de tipo jurídico, por el cual se concede a los autores derechos morales y patrimoniales muy bien garantizados y evidentemente muy bien ganados por parte de los autores que fueron los que tienen la autoría de determinados elementos. El 23 de abril se creó como Día Mundial del Libro y Derecho de Autor. En el Ecuador, el libro ecuatoriano de propiedad intelectual otorga a la persona que realiza dicha obra un derecho de ser reconocido como aquel titular de la obra. Este instituto tiene como objetivo dar solución al número de conflictos de intereses que se crean entre los mismos autores una vez que comienzan a tratar de buscar una autoría cuando en realidad no es precisamente de ellos. y por eso se definen el autor y los coautores. El autor es creador de obras. Pueden ser literarias, musicales, danzas, escultóricas, cinematográficas y fotográficas. Los derechos de autor permanecen vigentes 70 años, incluso después del fallecimiento del creador, algo evidentemente lógico y con mucha razón. El derecho de autor protege la obra por el hecho de su creación, pero para evitar inconvenientes a futuro resulta necesario el hecho de registrar la obra en la unidad de registro del Instituto de la Propiedad Intelectual. Aquí el autor autoriza o prohíbe el uso de su obra. Este es un elemento extremadamente importante por cuanto en algunas ocasiones no se realiza esta inscripción al Instituto Ecuatoriano o cualquier otro instituto de cualquier país que se encargue de llevar la propiedad intelectual. Elementos claves para evitar que se produzcan fraudes y que alguien pueda tomar por diferentes formas la autoría de un trabajo que no fue realizado por él. Hasta aquí hemos visto los elementos fundamentales de la ética. Por lo tanto, debemos tener bien en cuenta que los derechos de autor son clave que los elementos que deben llevarnos a inmediatamente acercarnos a la entidad que regula y que lleva los derechos de autor es un elemento muy importante y que va a garantizar y evitar los fraudes y la posesión por parte de otras personas de autoría de investigaciones u otros elementos que pudiéramos haber hecho nosotros. La conclusión, cuando decidimos hacer una investigación debemos considerar todos los aspectos éticos y legales que nos hacen actuar de una u otra manera al momento de tomar información de diversos recursos bibliográficos. Este es un elemento importante. Tiene que estar bien clara la bibliografía, tiene que estar bien clara dónde sacamos la información. Ya que dichos aspectos son muy importantes porque nos ayudan a llevar a cabo investigaciones de forma correcta evitando caer en el plagio, evitando caer en elementos que ya otras personas pudieron haber investigado y sin embargo al no hacer la revisión adecuada podemos incurrir en este elemento. Debemos reconocer que la ciencia debe ser utilizada con conciencia. Finalmente es necesario clarificar las relaciones entre las entes destinadas a generar conocimiento y quienes buscan utilizarlo como si fueran suyos conduciendo fácilmente a faltas éticas graves que podrían acarrear lamentables sanciones legales al figurar como autores de todos los trabajos que se publican o se envíen a congreso sin haber participado efectivamente en su elaboración. A continuación tenemos los anexos de los elementos bibliográficos que estuvimos revisando para nuestra actividad. Esperemos que que lo que hayamos abordado en el día de hoy y lo que ustedes vayan revisando así como la interacción que se va a establecer en los diferentes debates garantice los elementos necesarios para la investigación que ustedes van a realizar. Muchísimas gracias.